Los padres de un niño de 8 años con déficit de atención y otros problemas de desarrollo esperan que avance su demanda contra el departamento del alguacil de Wyoming por agredir a un niño que le había hablado de mala manera a un empleado escolar. El oficial, dicen los padres, aún conociendo la discapacidad del alumno de segundo grado, lo tiró al piso en donde lo mantuvo retenido y lo lastimó pese a que tenía dificultades para respirar y que este pequeñito decía que se daba por vencido. Creen que el uniformado borró intencionalmente parte de la grabación de la cámara corporal, algo que no se pudo corroborar en una investigación interna inicial. El distrito escolar dijo que el ayudante ya no trabaja en ninguna escuela.